Te cuento que te han postulado para hacerte un cambio de lucha. Qué emoción. En este momento, si trabajamos solo con esta decoración, le damos un resultado como por terminado. Con lo que nos va a dar, va a quedar muy parchado. Y esa pues tampoco es la idea, ¿no? Ya Viviana se está cambiando, se está poniendo el audio completo. Hemos sabido llegar, chiquitos. Solo espero que ella se ponga contenta. Llegamos. Bueno, vamos pues. Permiso, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Permiso. Háganle tranquilo. Viviana. Me va a poder entrar, permiso. Hola. Viviana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Me presento, Daniela, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y usted? Hola. Bueno, te cuento que te han postulado para hacerte un cambio de lucha. ¿Qué? ¿Qué? Estás dispuesta a irte conmigo y hacerte un cambio de todo y todo y todo para que llegues acá bien día y hay una mona donde hay tu familia. ¿Dónde mi esposito? ¿Es el de la entrada de tu esposito? No, es mi suegro. Bueno, y como pues dos cosas y dos bajos de paseo. Mírala pues, porque se la vamos a traer. Ya, y que tengo la cámara lista para cuando llegue. Bueno, en este momento nos vamos con Viviana. La vamos a decir cuando llegamos vuelos. Primera parada es, vamos a ir a comprar ropa. Así que acompañe todo y tenemos que almorzar también porque ya es suficiente. Vamos a ir a comprar ropa. ¿Qué te ha gustado aquí? ¿Qué te ha gustado aquí? Bueno, hay muchas cosas. Vamos ahora al probador. A ver qué está aquí. Bueno, fíjense a medir su primer look y vamos a ver cómo le queda. Solo es que le guste. Fue un look más post-born. Relajado, vamos a ver. Vivi, ¿cómo le fue? Muy bien. Ahora necesitamos encontrar accesorios. Porque pues, unos accesorios son muy importantes. Bueno, vamos a ir ahora a almorzar y Vivi quiere algo con jalapeño. ¿Los a la peña son picantes? Sí. Bueno, ya le quiso al picante. Bueno, no lo sé, vamos a ir en búsqueda de a ver qué encontramos acá listos. ¿Qué pedimos, Dani? Yo todo lo pedí con adites de chicharrón o cocineta. Pero es que miren eso, se ve súper pendiente. Esas son mis debilidades. Tengo varias debilidades. El chicharrón, las dos panadas. ¿Y qué más? Las yacas. Pero no es más. Son las dos y media, pero la vamos a almorzar. A mí no me han traído mis heladillas, pero Vivi ya tiene su bowl ahí. No tenían jalapeños, pero tenían la salsa. Mira la salsa. Niños, quedamos tan llenos. O sea... Ahorita vamos para el salón de belleza. Vivi todavía no sabe que vamos para allá. Entonces, allá le daremos la sorpresa. Listo, chiquitos. Ahora sí que sí, nos fuimos para nuestra siguiente parada. Vivi, ¿hace cuánto...? A ver, yo te prendo acá la luz. ¿Hace cuánto no te haces un cambio en el pelo, un tinte, un corte? Un tinte, tinte. Por ahí, ¿qué? 10 años. Oh, my gosh. ¿Y qué tan arriesgadas te sientes el día de hoy para hacerte un cambio de look? Del 1 al 10, ¿qué tan arriesgadas estás el día de hoy? Por ahí 7, 8. Bueno, con ese 8 podemos manejar y trabajar. Así que nos vamos para Ohm Beauty Lab, que es nuestro salón de belleza alineado el día de hoy. Así que ya nos vamos. Bueno, hemos llegado a Ohm, donde le vamos a hacer el cambio de look a Vivi. Javi, te presento a Vivi. Esa es nuestra... Vivi, ¿cómo estás? Esa es nuestra costuna al día de hoy. Ella no se hace nada en el pelo hace... 10 años. Ay, huema. 10 años es el día arriesgada a 7. Sí. Hoy estoy como arriesgada a tipo 7. Entonces, pasan por la mano, todo sea porque te ríe, te ríe, te ríe, te ríe. Total. Muchas gracias. Obvio, con mucho amor. Bueno, vamos a ver, hablar con el estilista, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, por acá está Daniel, que es el experto en pelo y que nos va a hacer el cambio de look en el pelo de Viviana. Dani, ¿qué nos recomiendas? Ella dice que nada rojo, por favor. Nada, es lo único que ella dijo como nada rojo. Pero está, pues, dispuesta a un cambio. ¿Quién le recomiendas tú para ella, para que se vea más fresca? Que se vea el cambio. Joven, bien linda. Ajá. No, a veces yo no se la vuelvan a pedir matrimonio. Ah. Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer es una prueba de color. Que es, pues, lo más importante a la hora de hacer cualquier cambio, de estabilizar y ver en qué estado se encuentra, pues, la hebra capilar. Entendiendo que la salud es lo más importante, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer una prueba de mechón y después tomamos decisiones. ¿Les parece? Me encanta. Perfecto. Sí. ¿Qué le dijo a su esposa? Que me llegan a hacer unas cositas. Bueno, acá estamos viendo la prueba que él le hizo de la decoloración y vemos que el pelo, como ella decía, ha aplicado tintes oscuros, no decolora tanto en la punta. En la raíz sí, porque el pelo está más fresca. Lo importante de este cambio no es dañar el pelo, es hacerle un cambio de forma saludable. Entonces, Dani, que es nuestro experto, nos va a decir qué nos va a recomendar para ella el día de hoy. El mejor proceso a seguir en cabellos como este que tienen residuos todavía de tintes oscuros es dividirlo, dividir el proceso en varios con el ánimo de que primero esté saludable y llegar a un color bonito y parejo. Porque es que el hecho es que en este momento, si trabajamos solo con esta decoloración y damos un resultado como por terminado con lo que nos va a dar, va a quedar muy parchado. Y esa pues tampoco es la idea, ¿no? Podríamos hacer un cambio en cuanto a corte, que será muy chévere, con capas, que te dé forma mi rostro, que te dé un poquito de largo. Vamos a dar un poco de capas, vamos a tapar las canitas con un color que no sea tan oscuro y listo, le vamos a dar estilo al cabello. ¿Preparada? Sí. Listo. Muy bien, ya casi terminamos la segunda parte para ir a la tercera parte. Listo, hemos terminado la fase 2, vamos para la parte número 3 y les mostramos el resultado. Bueno, ya llegamos a la tercera parte, es la parte del maquillaje, mi parte favorita y donde yo voy a poner mi talento en esta hermosa mujer. Vamos a hacer un maquillaje que sea como natural, que resalte tu belleza, la piel y que te sientas como a como quedas listo. Que resalte los ojos porque ya tiene ojitos claritos, usted no los tiene tan oscuros. Ya tiene como así un poquito verdoso por ahí, entonces vamos a resaltar el color de tus ojos. Así que... Vamos a poner las flashes Riri, es una marca de pestañas, que son las más naturales que tenemos, son las de esquinitas, para que no te sientas con pestañas muy grandes porque no estás acostumbrado a usar pestañas. Entonces vamos a dar veces. Ya Viviana se está cambiando, se está poniendo el outfit completo, todavía no se ha visto, le tapamos todos los espejos y vamos a ver su revelación, su reacción al verse con el cambio de look completo. Bueno, aquí vamos Viviana con sus ojitos cerrados, le vamos a dar su gran revelación para que se vea al espejo. Ustedes también la logren ver, mi bebé, yo le digo cuando, se va a voltear acá, un poquito para la derecha, más, 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 ahí, mírate al espejo. ¿Cómo te ves? Linda. ¿Cómo te sientes? Mira cómo está ya te bonita. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Cómo te ves? Todo, todo me gustó. Bueno, también tengo un regalito por acá para que tengas mucho mágico, viajes, perfumes, libreticas, mucho de todo para que se te llave ahora. Y las cosas que compramos, ahí ya tienes tres outfits para que vaya sport, elegante, lo he hecho todo con todo. ¡Muchas, chicas, chicas, chicas! ¡Muchas, chicas, chicas! Me tienes que contar que le voy a mandar. Sí. Ah, pero no lo voy a mandar. Lo tienes que grabar y me lo tienes que mandar, listo. ¡Lo logramos! Bueno, adiós. Bueno, adiós, adiós, gracias por acompañarme en este cambio de look con Viviana y me encantó hacer esto y si ustedes quieren que siga haciendo este tipo de videos, quiero que abajo en la cajita de los comentarios postulen a esa mujer que ustedes sienten merezca un cambio de look. Yo voy a estar revisando sus comentarios, viendo sus postulados y a la elegida le hablaré por el internet. Nos vemos en el próximo video. Gracias. ¡Woohoo!